¿Qué guapo estás con traje? Pareces más joven. Tú sí que estás preciosa. Calla, tonto, que sé que no es verdad. Pues claro que sí. Seguro que ya no te gustó como antes. Tienes razón, me gustas más. Zalamero. ¿Te acuerdas la primera vez que bailamos esta canción? Claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar? Era tan tímida, madre mía, lo tímida que era. Estaba sentada en la esquina del banco, junto con mis amigas. Y las veía ellas como sufrían, esperando que alguien las sacara a bailar. Pero a mí me daba igual. Yo solo quería disfrutar de la música y de mi precioso vestido verde. Y de repente te vi al fondo de la pista, ¿te acuerdas? Me dijiste que no estabas buscando pareja. Pero que te habías fijado en mí. Yo te dije que yo tampoco. Que no estaba preparada. Pero me sacaste a bailar. Y bailamos toda la noche. Pero Petra, ¿qué te pasa? Nada. Estoy muy feliz de que estés aquí. Pero no estoy segura de que tú también lo estés. ¿Por qué dices eso? Porque ya no me agarras como antes. Pues qué tontería. Es verdad. Es una tontería. ¿Tú crees que vendrá? ¿Quién? ¿Pablito, mi niño? Sí. Lo que pasa es que es un chico muy ocupado. Eso es verdad. Pero me quiere mucho, lo sé. Oye, Petra. Te voy a dar una sorpresa. Cierra los ojos. ¿Sí? ¿Una sorpresa? Cierra los ojos. Está bien. Qué intriga. Ahora vengo. En un momento. No, no te vayas, por favor. No me dejes sola. Solo un momento. Voy aquí al lado. Cierra los ojos. Está bien. Te espero. ¿Qué has cogido? Solo esto. ¿Esto lo que encontró? Estos son solo baratijas. ¿Y el collar? No, el collar no está. No sé si fiarme con los pavilados que eres. Te juro que miro por todas partes, pero que no hay nada. Alfonso, ¿vienes o qué? Enseguida voy. No abras los ojos, que te veo. Mira, cágate tú de ella. ¿Qué dices? Ese llamado policía, ¿qué? Pero que vaya mal. Si está como un cencerro. No se entera de nada. No, papá. Hace una cosa bien por una vez. ¿Quieres? Alfonso. No me está gustando nada esta sorpresa. Voy a abrir los ojos y no me dice ella mismo qué es. Hola. Lo sabía. Sabía que vendrías. Madre mía, qué deshacer de pelos me llevas. Ay, qué contenta estoy de que estés aquí. Y tu padre, ¿dónde está? Pues ha salido un momento, pero ya viene. ¿Tienes hambre? Cada el tiempo que hace que no me tome una cerveza. Uf, ni se sabe. Me voy a pillar una cogoza, que ya verás. Tampoco me puedo quedar mucho tiempo, ¿eh? No digas tonterías, pero si acabas de llegar. Sí, bueno, pero solo me pasaba para saludar. Es que he quedado. ¿Con quién? Con unos amigos. ¿Y son ellos más importantes que tu propia madre? ¿No ves lo guapa que me he puesto? Sí, ya veo, sí. Es que estaba convencida de que ibas a venir. Y una tiene que estar preparada. Come cortezas. Huele bien, ¿eh? Sabía que te darías cuenta. He preparado menestra. No, no, no hace falta, de verdad. Bueno, ¿y el trabajo? ¿Todo bien? Bueno, ha habido pocas mejores, pero... Ay, hijo, qué malas son las crisis. Pero tú eres un chico muy listo y saldrás adelante. Lo sé. Sí, supongo. Come aceitunas. Oye, ¿y Clarita? ¿Cómo está? ¿Clarita? Con Amparito. Sí, con Amparito, sí. ¿Y qué tal está? ¿Amparito? No, Clarita. Amparito ya sabes que nunca fue santo de mi devoción. Yo lo siento, hijo, pero nunca me cayó bien esa chica. Es un poco rara. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Es rara. ¿De qué estábamos hablando? No lo sé, la verdad. Ah, sí, de Clarita. ¿Cómo está? Pues está enorme. ¿Es que ha engordado? ¿Qué le dais de comer? No, me refiero a que está muy mayor. ¿Qué años tiene ya? Si hace nada era un bebé. Pues, eh, tres años. Tres añitos ya, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Aún recuerdo cuando tú tenías tres añitos y correteabas por la cocina y te acercabas a mí recitándome todas las marcas de coches. Era impresionante. Te las sabías todas. Siempre tuviste muy buena memoria para algunas cosas. Cuéntame cosas de ella. ¿Qué quieres saber? Todo. Todo. Eso es un poco complicado, ¿no? Ya sabes la ilusión que me hace. Tenía tantas ganas de tener una nieta. Para darle muchos mimos. Hablar de sus primeros amores. Y hace tanto que no la veo. ¿Cómo es? Pues, es un poco trasto, la verdad. Se encanta hacer travesuras para llamar nuestra atención. Le gusta mucho jugar, contar historias. Es muy creativa. Pero nosotros no estamos todo lo que podemos con ella. O sea, a veces siento que tiene miedo de que no la queramos lo suficiente. Pero no digas eso, hombre. Seguro que os adora. ¿A quién se parece más? A ti. Tiene tus mismos ojos, mamá. ¿Vendrás algún día con ella? Ya sé que estás últimamente muy ocupado, pero... Sí. Sí, ya verás cómo sí. Es que aquí me siento un poco sola, la verdad. Además, yo creo que no le caigo bien a mis vecinos. Me miran raro. Bueno, tú ni caso. No, o sea, a mí ni me va ni me viene. Pero a veces echan falta un poco de compañía. Yo quería decirte algo. ¿El qué hijo? Tengo la sensación... de que te he decepcionado. ¿Por qué dices eso? No sé, porque... cuando decíais a este chico le faltó un herbor. Bueno, pues en el fondo teníais razón. Nunca has estado a la altura. Y te quería pedir perdón. No me tienes que pedir perdón por nada. Cada uno es como es. Bueno, pero yo te lo quería decir. Eso... es que te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, hijo. Y yo a ti. ¿Pasa algo? Es que me tengo que ir. ¿Tan pronto? Sí, ya te dije que no me podía quedar mucho tiempo. No te preocupes. Volverás, ¿no? Ya sabes que esta es tu casa. Y que puedes venir siempre que quieras. Vete. Te están esperando. La primera vez que te vi Fue aquí Hace tan solo un momento Que se produjo este encuentro Justo detrás de la puerta Hay Hay una ventana abierta En mi corazón Que bombea este sol Tan emocionado Porque yo te amo Así Y eso lo tengo muy claro Quiero Quiero saber de ti Y de tu calor infinito Tú no te asustes Con lo que te he escrito Amor Que la verdad Solo es una ilusión Detrás del pelo Tu calor infinito Tú no te asustes Con lo que te he escrito Amor Que la verdad Solo es una ilusión Detrás del pelo Lo que te hagas